El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas para evitar contingencias es perfectible. Y en el caso de los militares y de la policía preventiva, existen estos protocolos, repito, actuaron bien. Pero, no vamos a dejar de revisarlos y de mejorarlos, de perfeccionarlos apuntó que los elementos militares actuaron de la forma correcta. Y conforme a lo estipulado, pues tampoco se trataba de reprimir a los ciudadanos con violencia, como, dijo, han sugerido. Sus adversarios, lo que no quiero es que se vaya a pensar que se actuó mal, porque nuestros adversarios quisieran aprovecharse de las circunstancias. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que, más que la fuerza, se requiere concientizar a las personas de las consecuencias fatales a las que se exponen al participar en la extracción de gasolina en las tomas clandestinas. Hay quienes están casi sugiriendo que se debió reprimir. Eso no, no es. Así, hay que resolver las cosas de fondo. Un asunto que es muy importante, que la semana próxima vamos a tratar mucho, es el de las opciones. Las alternativas para la gente que por necesidad optó por estas prácticas, insistió a quienes criticaron las medidas preventivas, reclamó que no tienen autoridad moral para cuestionarlo porque fueron ellos quienes actuaron en complicidad. Y hasta engañaron a los ciudadanos. Hay unos que me dan hasta pena, porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar. ¿Con qué autoridad moral, si ellos engañaron que iban a llevar a cabo los cambios, hicieron lo mismo, se convirtieron en cómplices, permitieron la corrupción, actuaron otorgando impunidad a corruptos y todavía ahí están de manera cínica. Gracias por ver el video.